¿Extrañaste nuestros desafíos explosivos? Entonces quédate con nosotros. Hoy tus personajes favoritos competirán en el nuevo desafío de goma de mascar. ¡Empecemos! Las chicas ya están esperando su porción de golosinas. ¡Oh, vaya! A las chicas les encanta la goma de mascar, por supuesto. Después de todo es Hubabuba. Y son deliciosos. Y grandes también. ¡Vaya, este chicle azul es delicioso! Oye, ¿puedes apurarte, por favor? Es demasiado grande. ¡Listo! ¿Qué? ¿Es pimienta? ¿Dónde está el chicle? No es justo. Esto no es una broma divertida. ¡Está muy picante! Y ya no quiero comerlo. Oye, tienes que hacerlo. No, gracias. Ah, ¿de dónde salió esto? Oh, no. Creo que ocasioné una explosión. ¡Lo siento! ¡Vaya! Este chicle es enorme. Y es mi color favorito. Yo también tengo uno. ¡Oh, no! ¡Es brócoli! ¡Los odio! ¡Ja, ja! ¡Te lo mereces! ¿Qué? Oye, eso no te salvará. Parece que Mónica decidió esconderse bajo cien capas de bolsas de papel. Esto no quedará así. ¿Qué? ¿Cuántas más hay? Mi paciencia ha terminado. ¿Qué para hacer? Tengo una idea. ¿Qué está tramando Emma otra vez? ¡Qué delicioso huele! ¡Prueba esto! ¡Oh, qué asco! ¡Quítamelo de encima! No quiero volver a comer este brócoli. Pues mi goma de mascar está deliciosa. Además, hay suficiente para las dos. Sí, será completamente mío. ¡Oye! Vaya, tengo un enorme huba buba sabor a Coca-Cola. Esto se ve mejor de lo que esperaba. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo una pizza de verdad. ¡Mmm, deliciosa! Oye, yo también quiero probar. No, tienes tu goma de mascar. Está bien. Igual, esto me encanta. Me pregunto qué pasará si le agrego unos cuantos mentos. Susy, creo que esa es una mala idea. Mónica, esta es para ti. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Mi broma funcionó? Aquí tienen sus golosinas, chicas. Vaya, es una máquina de bolas de chocolate. Y la mía tiene un montón de goma de mascar. ¿Y cuántos sabores? Mira lo que tengo. Una moneda. Este está delicioso. Me encanta el chocolate. Yo también tengo un par de monedas aquí. ¡Oh, no! Hay un agujero en mi cartera. No tuviste suerte. Encontré otra moneda. Y será mía. Oye, ¿qué está pasando? ¡Alto! No es justo, era mía. ¡Dámela! ¡Detente! Muy tarde. Ahora yo tengo mi montaña de chicles. Y están deliciosos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira mi enorme burbuja. ¡Oh, no! Es muy grande. Ten cuidado. Mónica, ¿dónde vas? Bueno, como sea. Oh, esa goma de mascar es muy deliciosa. ¿Sientes el amor en el aire? No, siento algo asqueroso. ¡No! ¿Qué tienes ahí, Mónica? Ok. Es un queso apestoso. Y yo tengo miles de chicles. Y están sabrosos. ¡Aquí! ¡All right, all right, all right! Me encantaría probarlos todos a la vez. ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué suerte que tuviste! ¡Oh, no, no, no! ¡No puedo detenerme! ¡Esto es muy delicioso! Oye, ¿me puedes invitar uno? Por favor. ¡Ah, claro que sí! ¡Aquí tienes! ¡Uno muy grande! Unos toques finales. ¡Y listo! ¡Lo mejor para ti! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Eres la mejor amiga! ¡Ah! ¡Eso es horrible! ¡Qué asco! ¡Tómalo de vuelta! ¡No, es un regalo! ¡Muchas gracias por el regalo! ¡Mónica, no te preocupes! ¡Mejor come tu queso! ¡Esto es asqueroso! ¡No voy a terminarlo! ¡Es demasiado amargo! Creo que tengo una mejor idea. ¡Oye, mira, Emma! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Tengo que tirarlo! ¡Listo! ¡Ahora terminé! ¡Qué extraño! ¡Auch! ¿De dónde vienen esos quesos? Sabía que no te los habías comido. Tienes que terminarlos. Está bien. ¡Genial! ¡Tenemos cubos de helado! ¡Y Mónica tiene un cubo entero de chicles! Empezaré primero. Tengo una cuchara. No será suficiente. Este tamaño está mejor. ¡Oh, no! Creo que comí demasiado. ¡Está congelada! Tengo una idea. Te voy a salvar con este secador de pelo. ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¡Mi helado se derritió! Pero no importa. Ahora puedo tomarlo como un batido. ¿Listo? Estuvo delicioso. ¡Estuvo delicioso! ¡Cesci, eres un desastre! Yo también quiero derretir mi chicle. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que lo has arruinado. ¿Cómo voy a comerlo ahora? ¿Qué tal este conjunto de chicles? Vaya, quiero probarlos ya. ¡Yo también! ¡Mira, yo tengo un arcoiris! ¡Aléjate de mi chicle! Propongo organizar una carrera. ¿Quién infla las burbujas más grandes gana? Está bien. ¡Empecemos! Vaya, Mónica es hábil inflando burbujas, pero Susy se está quedando atrás. Sé cómo ganar. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Oye, quítame esta cinta adhesiva. Oh, qué pena. Tendré que comerme tu goma de mascar también. Es muy dulce. Lo que te pierdes. Te comiste todo, mi chicle. No es justo. ¿Te gustó el video? Entonces no olvides dejarle un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal, donde tenemos muchos más desafíos esperándote. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!